Tarde No hay pociones para el amor No hay motivo para estar triste Triste no va Hoy te tengo que decir Ya no estás igual Hoy tengo que pedir Relájame Discúlpame yo te tengo que decir Ya no estás igual Hoy tengo que pedir Trata de aclar Loca, yo sé que te hiere la verdad Pero más duele la posesividad Te perdiste por tener que todo controlar Hoy es tarde Ya no queda nada más que hablar Hoy te tengo que decir Ya no estás igual Te tengo que pedir Relájame acá Discúlpame yo te tengo que decir Ya no estás igual Te tengo que pedir Relájame acá Relájame acá Tres novedad Venga, me estoy corriendo, mi amor Se juro que estoy perdiendo ¡Ven! 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 Yo tengo que decir, ya no estás igual Te tengo que pedir relajar Y discúlpame yo te tengo que decir Ya no estás igual Te tengo que pedir relajar